¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si tú tienes todo lo que tú quieras En ese mundo tuyo no hay barreras Vas caminando por la vida sin pensar en mí Que Dios bendiga lo pasado Yo me quedo aquí Voy a llorar Solo una lágrima Para festejar tu adiós Porque fui yo Y como un loco Se enamoró Adiós mi vida Me voy sin que tú te des cuenta Que llorando voy por ti Que nunca sufras ni sientas el daño tan enorme Que por amarte yo sentí Que Dios te bendiga Adiós mi vida Secaré mis lágrimas Y voy a ser feliz Adiós mi vida Me voy sin que tú te des cuenta Que llorando voy por ti Que nunca sufras ni sientas el daño tan enorme Que por amarte yo sentí Que Dios te bendiga Adiós mi vida Secaré mis lágrimas Secaré mis lágrimas Y voy a ser feliz Secaré mis lágrimas Secaré mis lágrimas Tan dueño Gracias.